12.52 minutos del mediodía, nos vamos a Panteón Nacional. ...Nacional Bolivariana, dirigido por el sargento ayudante Claudio Mayora. ¡Atención presente! ¡Ar! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! La liberación definitiva de Sudamérica, esta batalla allanó el camino para la expulsión definitiva de las fuerzas opresoras españolas de nuestro continente. Presente acá en el Panteón Nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien lidera esta ceremonia que se realiza el día de hoy a propósito de conmemorarse 200 años de la batalla de Junín. Le acompañan también los vicepresidentes sectoriales de Soberanía Política, Seguridad y Paz General en Jefe, Vladimir Padrino López, el vicepresidente para la Seguridad Ciudadana, Almirante en Jefe, Remigios Ceballos y Chazo, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, el vicepresidente para el Área Económica, José Félix Rivas Alvarado, el vicepresidente para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, la ministra Gabriela Jiménez, y el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez. Se acompañan a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en esta importante ceremonia que se realiza el día de hoy acá en el Panteón Nacional, a propósito de conmemorarse el Bicentenario de la Batalla de Junín. Fue recibida por una parada militar a cargo de los cadetes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también un callejón de honor a cargo de movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos indígenas, y también integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. Vamos a seguir apreciando lo que es el desarrollo de esta ceremonia. Está previsto la representación, la presentación de una pieza teatral a cargo de la Corporación Nacional de Teatro. Quienes van a presentar el día de hoy acá una obra alusiva a lo que fueron los hechos que ocurrieron hace 200 años en el contexto de la Batalla de Junín. Escuchemos. La campaña que debe completar la libertad ha empezado bajo los auspicios más favorables. El ejército del general Cantera ha recibido en Junín un golpe mortal, habiendo perdido por consecuencia de este suceso un tercio de sus fuerzas. Y toda su moral. Los españoles huyen despavoridos, abandonando las más fértiles provincias, mientras el general Olañeta ocupa el Alto Perú con un ejército verdaderamente patriota y protector de la libertad. Dale más adelante. Peruanos, bien pronto visitaremos la cura del imperio peruano y el Templo del Sol. El Cusco tendrá el primer día de su libertad, más placer y más gloria que bajo el dorado reino de los incas. He contado con el valor de hombres importantes y de un ejército aguerrido, pero destaco entre todos el valor y la estrategia de Antonio José de Sucre. ¿Cómo se siente, general? 21 victorias, 11 derrotas y un naufragio no pasan en vano, mi general. Yo solo espero que estos jóvenes no caigan como nosotros tantas batallas en los ojos. Eso es verdad, mi general. Se quedan en los ojos y en la tierra. Zapatee. No entiendo, mi general. Que zapatee, Caicedo. Que zapatee. Vamos, Caicedo. Zapatee. Zapatee así como yo lo estoy haciendo en este momento. Es una orden, Caicedo. ¿Lo escuchas, Caicedo? Sí, mi general. Escucho como la tierra se inmudece. Vamos, Caicedo. Zapatee. Porque si usted zapatea, la tierra engulla el llanto. Y zapatea más fuerte. Ya los caballos no cabalgan sobre las camas de los hospitales. Ni tampoco saltan de los balcones. Si usted zapatea, más recio. Se secan para siempre. Todos los hay. Que no se olvide. Hay que zapatear. Porque si no zapateamos, las palabras dejarán de ser. Las palabras no dirán nada. Y tendremos una patria muda. Confundida. Por eso hay que zapatear. Hay que zapatear. Porque si zapateamos, unos dirán patria. Y entonces otros vendrán a querer abrirla. Pero zapateando, demostraremos nosotros que la patria no es una puerta. La patria es más que eso. Así que si usted zapatea, Caicedo, y siente ese tizón en los ojos, tiene que zapatear. Zapatee para que en la patria florezcan las magdalenas, para que florezcan los pedros, para que florezcan los vicentes. y espumén los caicedos como usted. ¡Espumé, Caicedo! ¡Zapaté, Caicedo! ¡Zapaté, Caicedo! ¡Zapaté, Caicedo! ¡Zapaté, Caicedo! Señoras y señores, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el Bicentenario de la Batalla de Junín. Por su mala atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Veíamos hace pocos minutos la representación de la pieza teatral Junín, la Batalla Silente, a cargo de los actores Dante Lombardi, Anderson Figuera, y Natividit Plaza, de la Compañía Nacional de Teatro, quienes estaban rememorando aquello que ocurrió hace 200 años en la Batalla de Junín. Y de esta manera la nación bolivariana conmemora estos 200 años de esta importante gesta histórica, que fue el antepenúltimo enfrentamiento armado que sostuvo el Ejército Patriota, liderado por el libertador Simón Bolívar y el Ejército Realista Español. Ese enfrentamiento se desarrolló, como bien lo decía hace pocos minutos, el 6 de agosto de 1824, en las denominadas Pampas Cantiguas del Lago de Junín, en la cordillera central peruana. En ese momento, las memorables palabras del libertador Simón Bolívar, que es oportuno reiterar y recordar, compartir con ustedes a esta hora, en esta transmisión que realizamos para ustedes desde el Panteón Nacional, donde se encuentran autoridades del Estado venezolano. Y decía el libertador Simón Bolívar, al aguerrido y valiente Ejército Patriota, en esa oportunidad, soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, vosotros sois invencible. Unas palabras que hoy siguen resonando, no solo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino en todo el pueblo venezolano y de los pueblos libres y soberanos. Hoy, cuando sobre la patria pesan las amenazas del imperio estadounidense, el pueblo venezolano hace suya estas palabras para recordar esa gesta tan importante. Recordando también que la batalla de Junín fue vital. Vamos a seguir apreciando a esta hora el desplazamiento que realizan las autoridades, se dirigen ya a las afueras del Panteón Nacional, una vez que ha concluido la presentación de la ofrenda floral ante el mausoleo del libertador Simón Bolívar, esa ofrenda en honor al padre de la patria Simón Bolívar al conmemorarse estos 200 años de esta histórica como lo es la batalla de Junín y que allanó el camino precisamente para lo que fue la batalla de Ayacucho que se conmemora el Bicentenario también este año 2024, específicamente en el mes de diciembre. Ya se encuentra, acá vamos a seguir escuchando los honores que realizan a las autoridades acá en el Panteón Nacional. ¡A los honores! ¡A los honores! Bien, vamos a escuchar a esta hora lo que serán las declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez, se encuentra en compañía de los Vicepresidentes. Vicepresidenta, ¿cuál es importante recordar esta fecha tan importante? Pero sobre todo recordar aquellas palabras eróicas que le dijo el libertador Simón Bolívar a aquel ejército aguerrido y valiente. Vosotros sois invencibles en medio de un contexto donde la patria es amenazada nuevamente. Mira, primero que nada, hemos venido en nombre del presidente Nicolás Maduro muy emocionados por este Bicentenario de las Glorias en Junín, lo que marcaría ya prácticamente el fin de la campaña del Sur para liberar a Suramérica del poderío colonialista español. Cuatro meses más tarde, Ayacucho, y sellaríamos definitivamente la independencia de nuestra patria grande. Con esas glorias, Venezuela ha venido creciendo como un cuerpo nacional, como un país inspirado en la independencia, en la autodeterminación, en la soberanía. Y ha también, bueno, tenido que soportar las envidias a nuestras glorias heroicas por ser grandes, solidarios. El pueblo venezolano, sus llaneros, cruzaron fronteras, nuestro ejército libertador para llevar libertad a otros países. Con un mensaje muy claro de lo que significa la unión de nuestros pueblos, de lo que significa ser libres, de lo que significa el orgullo de sentirnos suramericanos, latinoamericanos, independientes. Bueno, con ese orgullo hemos crecido los venezolanos y las venezolanas. Bolívar siempre tuvo un mensaje a la humanidad. Cuando él también dijo que la libertad del nuevo mundo era la esperanza del universo, hablaba en términos de la unión de los pueblos del mundo por la libertad contra los imperialismos, contra los hegemonismos. Y lo que hoy vemos 200 años más tarde, bueno, son esas envidias históricas que ha acumulado también Venezuela, alimentado por los imperios, que se resisten a tener relaciones enmarcadas en el derecho internacional, enmarcadas en el respeto de las naciones soberanas, enmarcadas en lo que debe ser el derecho a la autodeterminación. Hoy Venezuela está también dando ejemplos, como lo dimos en Junín. Después de la batalla de Junín, la paz, después de Ayacucho, la paz, gloria al vencedor y con esa paz, bueno, recorrer nuestros caminos por construir una patria grande y por construir una nación soberana. Hoy Venezuela también está dando las mismas lecciones, el pueblo venezolano derrotando la violencia extremista, derrotando a esos sicarios de gobiernos, bueno, sumisos a órdenes imperiales que han puesto en entredicho la soberanía de sus países. Pero Junín fue una lección de la unión, porque ahí estuvieron combatientes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Chile, de Argentina. Es la expresión de la unión por la libertad de los pueblos. Y hoy Venezuela sigue transmitiendo y sigue encarnando el mensaje de la unión latinoamericana, suramericana, caribeña, contra los hegemonismos, contra los imperialismos. Y aquí estamos en esta batalla, dando esas lecciones históricas, por eso conmemorar el Bicentenario de Junín nos alimenta para las batallas futuras y nos preparamos ya para el Bicentenario de Ayacucho. Honor y gloria a nuestro padre libertador Simón Bolívar, a nuestro gran Ayacucho, que bueno, encarnó las batallas por los libertadores. Y nosotros también como mujer rendimos homenaje a Manuelita Sáenz que batalló en Junín y allí fue ascendida a capital. Dando esas batallas vicepresidentas en paz, esas batallas históricas de las que usted habla. Claro que sí. Nuestro norte siempre ha sido la paz y hoy cuando Venezuela se enfrenta a violencia extremista, a un odio alimentado por los algoritmos y la dictadura de las redes sociales, también seguimos dando ejemplos. Mira, el poder económico de los grandes emporios tecnológicos se vinieron contra Venezuela. El ataque cibernético del que ha sido víctima a Venezuela no se había visto, es inédita. cuando tú ves los mapas de cómo se vinieron contra nuestro país 500.000 ataques por segundo, 30 millones de ataques por minuto, es una situación inédita. Pero ya vimos que es las grandes concentraciones de capital en las empresas tecnológicas que quieren también apoderarse de Venezuela por lo que significa su riqueza, pero también lo que significa su riqueza espiritual de dar este ejemplo al mundo. Junín, Ayacucho, Carabobo, Boyacá, dar los ejemplos al mundo de la dignidad de los pueblos, de la gloria de los pueblos y nosotros vamos a seguir levantando esas banderas. Muchísimas gracias. Se escuchaban declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien destacaba que Venezuela continúa dando ejemplo al mundo, ejemplo de dignidad, ejemplo de soberanía y por supuesto también haciendo referencia a la conmemoración de esta fecha tan importante para Venezuela. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión desde el Panteón Nacional. Adelante.